Vamos a darle Dark Souls Segundito, como siempre, me compruebe que va todo correcto Vamos a darle Dark Souls Vale Vale, recordemos, estamos en enlace de fuego Ayer, al final, no pudimos jugar nada Por el tema del problema que tuve con el mando Que no había WOS que funcionase Pero ya va correctamente, así que Vamos a comenzar a darle Así que nada, vamos al primer sitio al que podemos ir El muro de Lothric Al final solamente nos hagamos un personaje de inteligencia y de estereza Bueno, algo, pero con también algo de estereza Así que ya que hemos conseguido la Uchigatana pronto Vamos a subirnos lo físico, lo justo Para poder utilizar la Uchigatana Y luego nos iríamos a pincho con la magia Muy bien Dicho esto, vamos a comenzar Que no Que ya me estoy confundiendo con los controles de ayer Bueno, que voy a dejarlo Venga perritos Ven para acá Ven, ven, ven Voy a ver Voy a pasar este huevo Pum Uy Caso fallamos A por este ahora Ven, ven, ven No seas tímido, hombre ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? Estoy aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Gracias! 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 ¿Se me oye ahora? Ahora se me tiene que ir. Vale, sí. Estaba un poco el cable desconectado. Disculpadme. Ahora se me tendría que oír. Se había soltado un poco el cable del micro. Ahora miras, ahora miras. Vale, por aquí no podemos avanzar tampoco. Vale, pues vamos a ir por el otro lado. Me comentaba que acabamos de empezar, ¿eh? Como estamos en el mismo sitio, ya me funciona el mando. Así que... todo el mundo contento. Todo el mundo feliz. Se ha desconectado un poquillo el cable del micro. Ahora digo que no he podido aguantar. Vamos a jugar a un poquete y después ya después de comer también seguiremos. Pero tenía que jugar ya, sabiendo que me va el mando. Vamos a ir ahora por este lado. Vamos a ir ahora por este lado. Bueno, que viene cabreado. ¡Eba! Vamos a darle aquí al del farol. ¡Oh! ¡Qué puto! Ven para acá, ven. ¿Los dos? O sea los dos. O薬or. ¡Sigente! Mi nombre es Novos. Se me conoce como... No la espada, nada. Vale. ¡Pinchitos en el culo! Vale. Todos enculados. Vale. Podemos ir por abajo o por arriba. Vamos a ir primero por arriba que está el cuerpo este del dragón que me intriga. Vamos. Mira, cuidado. Uy, guay, que hijo de puta se me ha olvidado que está así ahí. ¡Chapa atrás, chapa atrás, chapa atrás! Estus. Vamos a meter sus positorios aquí. ¡El hierro! ¿Vas para acá? ¡Ven! Seamos amigos. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Joder de puta! ¡Toma, toma! Ahí se mató a ese de arriba. Mató en todas las bombas. ¡Pum! 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 ¡Dita! ¡Venga! ¡Ven! ¡Compañero! ¡Paa, pata! Bien. ¿Ahí vas? El del farol ¡Paa, pa, pa, pa! ¡Correcto! Yo he pensado que no vamos a hacer un personaje de mago Con inteligencia y tal, pero también con destreza Así que no vamos a subir los efectos físicos Lo justo para usar a los chigatanas, ya que lo hemos conseguido Me hace ilusión la katana, que lo sé yo ¿Puedo romperte la cola o algo? No Esto está como muerto ya, ¿no? Este está un poco muerto Vale, por aquí Bajamos a otro sitio distinto De hecho Vale Vamos a ir por aquí, ¿podemos subir? Vamos a ir por aquí abajo primero, por ejemplo Me intriga este camino Que me caigo Vale, nos lleva un objeto Resina de pino dorada Esto añade electricidad a nuestras armas durante un tiempo Lo untamos en nuestra Larga hoja de espada Vale, vamos a mirar la parte de arriba antes de meternos por aquí ¿Para qué nos dice la resina de pino dorada? ¿Todo esto? ¿Dónde está mi resina de pino dorada? Está en el principio Ay, perdón Nos ha dado dos, además Con triángulo, con cuadrado Resina de pino rara que emite espas doradas Encontrada en trozos Es aún más raro Encontrada en trozos Aplica terciera temporalmente a la arma derecha Se desconoce su origen Aunque algunos especulan que puede ser un tipo de resina micótica Micótica quiere decir que viene de los hongos ¿Vale? Para los no entendidos No No Vale A ver qué tenemos arriba Qué sangre ¿Dónde vas, chicos? Te voy a dar amor Vale Pantanones desertor y fragmentos titanita Mira qué bien A ver los pantalones Si son mejores que los nuestros Si cero Desertor Son mejores Nos baja el peso Y son relativamente mejores para físico Un sueldo común Una masa metálica oxidada Y bolosa Propiada para quienes se dedican a robar Me voy a poner Pesa menos Y nos da más defensa física Que ahora mismo es lo que más nos interesa Creo yo De momento De momento Entonces aquí un objeto Alguna emboscada Binoculares Vale, o sea Aquí tenemos entonces los prismáticos Los prismáticos Los podemos equipar ¿Dónde están puestos estos objetos? Aquí Aquí, vale Entonces Ahora los usamos Y esto nos permite Ver un poquito más lejos Pero solo un poquito De utilidad, de utilidad No llega a ser Pero bueno Para mirar cosas Ojo al Al Ófrica La ciudad Cómo mola Mirad Cómo mola Súper bestia Vale, pues Nos queda mirar entonces Por aquí abajo Así que vamos para allá Waintown Estamos aquí No estoy pensando De todas esas cajas Hay otro que lo he visto antes A mí no me engañas A ver Bomba incendiaria Bien Bien Lo sigo por aquí No tiene pinta ¡Puedo moler! ¡Hala! Todo a tomar por culo No suelo haber nada En los barriles Mierda esta Pero Y si hay algo aquí Busca adelante Vale Me parece que eso Podemos ir hacia abajo Tiene pinta, ¿no? Sí Por aquí no podemos pasar Así que vamos a ir hacia abajo Si tenemos a alguien Algún amiguito abajo Así esperándonos Esperándonos nada más bajar Ah, espera Podemos tirarnos a la plataforma Directamente Y así mirar mejor Que tenemos Vale, no parece que hay enemigo Vamos para abajo Hay un objeto Me ha indicado algo, ¿no? Puertas secretas ¡Puertas secretas! Nada Un objeto por aquí Alma de caer abandonado Vale, por aquí continúa el camino Nada Por aquí Cuidado con fuego De la gona delante Vale, eso es interesante, ¿ves? Lancero Vamos a darle con magia Lanceros son muy pesados Vale, como veis También se protege de la magia Con el escudo Hijo de puta El arquero Madre mía Si puedes ir más lento, colega Hijo de puta El arquero Nos va a mover Por el puto arquero Quiere que vayamos nosotros Vente Colega, vente ¿Cómo era la patada? Ah, sí, vale El puto arquero no la va a hacer ¡Ya, puto! Tengo que ir a por él Hay que rematarlo rápido, ¿eh? Toma esto A ver si puedo salir Joder Joder Puta Madre mía lo que hay delante ¡Uh! ¡Bum, pum, 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 pum! Tenemos equipados Vamos equiparnos No hay pausa en el menú, por cierto Me pueden pegar mientras hago esto Para que hay las bombas también Uy, esto es una bomba Toma Toma, toma y toma Ahora tú, venga Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma y toma Muy bien ¿Queréis más? Venís, putos Igualito que ayer, ¿eh? Colega un arquero Toma, bomba Venga, vente Toma, toma Toma Todo en cero no se mueve, ¿eh? El hijo de puta Torno normal Si puedo atinarle al otro Toma flechas, arma Toma flechas Puto No, ese no, ese no Si se alejamos mucho se nos quita el marcaje Nos quedan estos de vida Oh, oh, oh Relaja, relaja, hombre Toma Toma, toma Toma Escudo de madera Vamos a ver que tal es Porque, vamos, es una basura muy grande Vale, podemos utilizarlo Y es un poco mejor que el nuestro Pero pesa Más No voy a usarlo Aquí encontramos un buen escudo Con 100% de resistencia física Coño Ese está vivo Me acaba de matar a todo lo que había ahí arriba No me vas a dejar pasar, ¿verdad? No, ¿verdad? No, 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 no Vale, parece que Si solamente tiene fuego cuando vayamos por este lado Si vamos por arriba Lo tiene por el otro lado Por ejemplo, va a estar corriendo ahora Corre, 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 corre Oigo algo pesado moverse Hostia compañero No me inspiras confianza ninguna Toma flecha En la cara Otra en la cara Ahí va Me dolió Me dolió, me dolió Somos magos Aguantamos poquete Vuelta pa ya Con la ronda de Medicamento anal No bien estuvo yo No te preocupes por eso Eppl Eppl Ay, fallé A ver que ahora vienen Cabaleados estos No quieres mi medicina Pero yo te la voy a dar Hijo de puta A ver, venga Ay Vale Vale Esto se nos fuerza a 11 Y destreza a 16 Y luego ya nos metemos a pincho Con la magia Por llevar también una arma melee Decente Que deshamos Yo te deshamos Vamos a hacer esto rápidamente Y vamos a ir directos a donde nos han matado Vale Cuidado con la emboscada Aquí ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Mierda Quería darle una patada Y no me ha salido Me ha salido Me ha salido pero me ha pegado Una ostenta lo estaba haciendo Coño Con la patada Podéis quitarle el escudo Si se está cubriendo Qué mal Me he pegado muchísimo Ah Me pasé Me golpeé Venga Vamos a tirar una por este Oye Está el dragón Está el dragón Joder Pesado es el puto arquerodo Sí, sí, sí Está el dragón escupiendo Y ya Ya ha matado al arquero De hecho Patada No, le he dado una patada Mira ¿Ha dado al arquero? No Nada al arquero No me atrevo A meterme ahí Del tirón Toma Y toma Me da tiempo A pasar así Rollo a lo Aaaaa Sí Vale, aquí hemos muerto Almas recuperadas Tenemos esos objetos Pero me da miedo Meterme Ahí está ligera Me voy, me voy, me voy A ver No saqué el caballero Este del Mierda Vino corriendo No 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 Tardamos muchísimo En castear La flecha de alma pesada Tenemos que tener muchísimo cuidado Hijo de puta Hala Que hay otro aquí detrás Que hijo de puta Un poco sitio para luchar con ese caballero usando magia Bueno, le podemos asadetear con las normales en vez de con las pesadas Me tardo muchísimo en castearlas Va a ser Es que me da miedo Rodar mucho para atrás Por si me meto donde el dragón Igual me duele Antes no había salido Los hijos de puta Dez para atrás Sí, sí Cabrón Chaval Pero bueno Eso es la esencia de Dark Souls Me trate gente así Emboscadas Sorpresas No, esas Quietos Quietos No Muy bien Estas son almas Tienes que repetir todo el camino Hasta un punto Siempre empezamos desde la última hoguera que toquemos Que hayamos tocado Tanto subitamos Y además si moremos por el camino Perdimos todas las almas que tenemos en ese momento Y como veis todos los enemigos reaparecen Y como veis todos los enemigos reaparecen Al puto Al puto Voy pa' acá Fuerte Muy bien Este caballero nos va a dar problemas Que me da miedo rodar hacia atrás por si nos metemos en el dragón Sobre todo En la zona donde el dragón ataca No me hace mucha ilusión la verdad Otro que los cojones chaval Venga ven Veeen Veeen No seas puto No matar aquí el fuego ¿Verdad? Ah Ha matado al alquero del dragón Hijo de puta Pero no te cures Como veis algunos enemigos también se pueden curar Agarro Dos Dos ataques Vale Uno Dos Uno Joder que pesado Lo acabo de escupir ¿verdad? Vamos a coger esto Vamos a ver si se nos para atrás corriendo A ver si este hombre escupe su fuego ¿No? Venga Colega Ahora, ahora, ahora ¡Fuego! Vamos corriendo muy rápidamente Vale Vamos a poner fecha de armas Venga, venga, vamos a ver ahora por el caballero Lo problema también es que nuestra flecha de alma pesada Tarda mucho tiempo en castearse ¡Nooo! Ojo que eso pica, eh ¡Nooo! ¡Me equivoqué de botón! ¡Ah! ¡Ay! Voy a rematar con la espada ¡No, tío, no! Joder, es que... Casteamos muy lento y hay muy pocos sitios ¡Me cago en la puta! ¡Ay! No hemos cogido estas armas Las acabamos de perder ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Me cago en la puta de oro! ¡Troco! ¡Mierda del caballero! Es que si, tío... Con un guerrero ahí lo tendríamos más fácil Pero es que... ¡Joder! Como me echo muy para atrás Me meto donde el dragón Y el hijo de puta Pegó unas hostias Y tiene un alcance bastante... ...considerable ¡Al farol ya, coño! Este es uno de atrás, ¿eh? Vamos... ¡Aaah! Ya... Muy rápidamente... El poder de mi espada anal Llamaremos esta espada a supositorio ¡Venga, ya! ¡Joder, puta! ¡Me ha hecho nada hasta que le mató a la espada, eh! ¡Qué puto! ¿Me disfrutas algo? ¡No! ¡Venga, ya, 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 ya! Venga Bajamos Bajamos O sea, por ese hijo de puta Guerrero de los cojones ¿Qué es? ¡Venga! Putos lanceros, tío, son muy pesados A ver si mata al arquero Que creo que se lo mata Bueno, a ver, al ballestero Matada ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Pum! El ciega está aquí No le ha metido, ¿no? No, tío ¡Ah! ¡Pum, pum! Toma, 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 toma Toma Me quedo sin esta mina para esquivar Cuidado Cogemos, patada de Sertor Que ya los tenemos Y a ver, venga Escupa otra vez Patada de Rogar Cotorrón Cotorrón Venga Esta es la buena, esta es la buena Esta es la buena Cuidado que repite Las almas de antes Las de antes y atrás se han perdido ya Oh, yo, 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 yo Supongo cabrón Lo sabían, ¿no? No Es que el hijoputa viene cargando Uh, fallaste Dos, no golpe nada más Oh, sí ¿Qué pasa? Eh, puto Eh, eh Vamos a matar Aquí el colega Ah, vale Es que están hecho Se están haciendo los muertos los que un puto Ya hay otro atrás, eh Que lo he visto Tú también estás vivo, ¿verdad? Sí Bien, bien También, lo mismo Algonado Ya puedes callarte, eh Se puede meter a hechizos Ahí A las halas o algo así Mmm... Esto funcionaba en los anteriores de Dark Souls Si yo apunto a un sitio Me lo quito Y disparo Y disparo, disparo a ese sitio Me parece que... Me importa mucho Abrir No se abre por este lado Vale, pues por aquí Nada Pues nos toca continuar hacia delante Vale, veo sangre Veo aquí un tío Una especie de ladrón asesino de la muerte ¡No! Me caí ¡Hostia! 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 ¡Uy! ¡Hijos de puta! ¿Quedaba uno, no? Se miró Estos son todos los cuchillos, colega ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¿Ya no? Bien ¡No me has visto! ¡No me has visto! ¡Joder! Y encima me he quedado sin frascos ¡Genial! ¡No! Tómatelo, hombre ¡Uf! A lo bajo tenemos un tío con un hacha Vamos a coger ese objeto Claro, tú si te metes aquí sin ver a los asesinos Te pones aquí Y la paliza que te meten Aquí en la viga Hoguera adelante Dime que sí, por favor, dime que es verdad ¡Oh, sí, una hoguera! Hacemos la hoguera Bien, y podemos recargar aquí No tengo magia curadora La magia de curación la tienen los milagros Que van por fe, no por inteligencia Es otro tipo distinto de magia Vamos a subirnos a algún nivel En el que estamos Hay tres tipos de magia en Dark Souls La piromancia, que es la manipulación de las llamas ¿Vale? Que va por inteligencia y fe Creo que las dos salen algo así O por ninguna Era algo raro Ahora creo que va por inteligencia también Pero vamos, algo así Bueno, hay cuatro tipos de magia, perdón La piromancia La magia de almas Que es la que estamos utilizando nosotros ahora Que va por inteligencia Los milagros que van por fe Y los... Maleficios Que puede ir por inteligencia y por fe O por los dos, si no recuerdo mal Es otro juego, si va así ¿Ahora dónde está la Guardiana del Fuego? La Guardiana del Fuego La Guardiana del Fuego Bienvenido a la casa Habla muy bien Habla muy bien Entonces la Guardiana del Fuego Vale Me vas a subir la Fuerza Y tenemos que llegar a la Fuerza 11 Y tenemos que llegar a la Fuerza 11 Venga, faltas un puntito Venga, faltas un puntito Adiós, me he hecho un fling Vale Vamos a hacernos eso Un personaje a inteligencia y destreza ¿Vale? Ya hemos pedido a los Chigatana Vamos a hacernoslo con eso Inteligencia y destreza Llama negra ¿Ves? Esto es una piromancia Coberta por los guardianes de la cadera Eh, 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 eh Elemático En los tiempos de carga te van dando Descripciones de objetos y cosas así Por aquí no se puede Aquí un objeto Fragmento Fragmento de titanita Por si acaso Aunque nosotros no tenemos magia senadora No vamos a tenerla en principio No se que hayan cambiado Las reglas, como quien dice Vale Bueno, pues vamos a continuar desde aquí Si encuentro la escalera Bueno, esto no tiene ninguna otra salida que vea, ¿no? Por aquí no Por aquí ni salida Por aquí tampoco Y por ahí tampoco Por arriba no podemos Vale, sí Pero bueno, ya hemos conseguido la segunda hoguera de la zona Así que guay Dicho esto Vamos a volver aquí con Hostia, claro Este ha vuelto a aparecer El puto caballero Puto caballero Puto caballero Me da miedo Me da miedo ir a por el caballero y que vengan los de abajo Vamos a... Caballero este dónde está ahora También me da miedo Mira, ya viene para acá de vuelta Es que me da miedo bajar y que nos baje él, ¿sabes? Cuando estamos con los ladrones también Vamos a probar una de las más pesadas Vamos a probar una de las más pesadas Vamos a probar una de las más pesadas Ay, para empezar Ah, me creí que ves No te caigas con los asesinos Vale, hemos liado No, 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 no El bukake, el bukake, el bukake Cargada, coño Empecé a rudar Y de repente me acuerdo de que No había suelo Ay, me cago en la puta Me quería cambiar el hechizo Y en vez de eso me he cambiado el arma Pero esto es culpa mía, ¿eh? Me tengo que volver a acostumbrar los controles Ahí A ver, cuchillos arrojadizos Podrán ser útiles en alguna ocasión Vamos a ir a por este Caballerete Vamos a darle dos Que no da tiempo yo creo ¡Ah! Yo contra el muro ¡Oh! Cuidado, ¿eh? Se pone el torrón Ya está, ya pasó Pero es que me da miedo Que bajáramos aquí Y nos cayese del cielo Básicamente con el cielo No del cielo, pero... Me entendéis Bien Queda otro Que no... Que no son estos exactamente Lo oigo En revés ¡Hala! Puto, escuché esas arrojadizos, tío Pasanst 여기서 Pam, 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 pam Usamos nuestros almas Y a ver… ¿Podemos continuar hacia abajo o ir por este lado? Vamos a ir por este lado Tenemos aquí un objeto Uy, que susto me ha dado el puto espectro, macho Está abandonado Si hay algo raro gritar Están también como adorando a los dragones caídos, ¿no? Parece Hijo de puta Hijos de puta Y para acá, y para acá Venga Bien, bien Esto menos ya el de mana Vale Después de la emboscada Por aquí no hay nada Parece así interesante, ¿no? Entonces hay un montón de gente adorando a cuerpos empalados O bueno, empalados o como quiera que estén Bajamos Esta cabeza de dragón Oís el Esa es verdad Enemigo duro delante Por tanto, intento atacar con un solo golpe Cuidado con monstruosidad, vale Muy bien Muy bien Me lo imaginaba ¡Hala! No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Acorralados como ratas Cuenta un huevo, ¿eh? Esto más potente de hace poquito A ver, vamos a incendiar ya por aquí Vamos a ver que nos han soltado Ascua Deberíamos usar las ascuas, por cierto Pero bueno Ahí está, hay ascua Vale, vale, vale Vamos a tirarnos una ascua, venga La perdemos rápido, pero bueno Que tampoco tengo mucha Me la voy a guardar para los bosses Voy a ir más a pincho ¡Oh! Me cago en la puta Un lagarto, un lagarto, un lagarto ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no te vayas! ¡No te vayas! ¡Lagarto, lagarto, lagarto, lagarto! Bien Gema burda Pero los lagartos nos dan materiales de crafteo, ¿vale? Para mejorar más y demás El arma de caer abandonado Si no los matáis en X tiempo Desaparecen, ¿vale? Se les oye el... Ese como cristalino que se ha oído Vale, podríamos caer Deberíamos caer al tejado este O bueno, caer no Podemos Usar la escalera también Vale Vamos a poner el arquero ¡No me da! Joder, puta, hay otra vez Una emboscada Hay otro ahí, ¿eh? Todo el resto de atrás ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! Lo esquivé Pero el suelo me encontro Me cago en la puta Se aportó en todo este primero Este no creo que venga, venga No es que no va a tardar mucho ¿Le puedo hacer un back a esta? ¡Ja! ¡Ja! Vale, a ver Entonces Por fuera hemos dicho Aquí hay una emboscada Que por cierto no sé dónde salen ¿De arriba? Ah, vale Vienen por ahí ¡Ven! ¡Ja! ¡Golpe de sube, puto! Este sale de la muralla Agarrao el puto Vamos a ver si podemos matar al que está en forma de un solo golpe Con la fecha de alma pesada deberíamos De poder Lo que no sé Ya que usamos maná ¿Para qué serviría tener dos veces el mismo hechizo? ¿O lo hacemos potente? Cargamos A la bestia Perfecto Matando El primer boss no va a costar Esta que nos hagamos de nuevo aquí El lagarto de titanita ya no sale más Ya lo hemos matado Habíamos cogido el objeto Y por aquí Porque nos han matado Entonces Ese objeto que he visto antes Ahí tenemos el arquero Y luego viene la emboscada Venga, venga, venga Ven para acá, puto ¿Qué haces? ¿A qué le pegas? Estoy aquí Normal Subnormal Subnormal Que venga, que venga, que venga Cuidado Pum, pum, pum Fruchazo, fruchazo Curamos Y a por el arquero Escribe mal No, me he equivocado Y adiós Y adiós Mis almas Y por aquí Tengo una flecha en la cabeza Sí, tengo una flecha en la cabeza Y por aquí había el objeto que hemos visto Oficionaria negra Y ahí tenemos un bicharraco Le puedo marcar Estaría bien marcarle Y la tizamos desde aquí Arriba Venga, venga, venga Fíjate, que te marque Que te marque ¿Puedo marcarte en serio? Ahí Podemos caer en esa En ese saliente Pero Venga, aléjate un poco Aléjate un poco Desagréate Aléjate Déjame darte amor desde el cielo Hombre Hombre Vamos a alejarnos un poco A ver si el tío se aleja Creo que le va a estar dando Zurragazos ahí A la pared Como si no hubiese un mañana Vamos, le hemos quitado La mitad de la vida Lo cual está bien Y a ver, vamos a ver Qué hay por aquí abajo Que de hecho Seguramente bajemos A donde está el bicho Tiene toda la pinta Mucho ojo Sí Hijo de Joder Que esto me ha dado Coño Claro Sí, ahí está Parece que se han peleado Entre ellos, ¿no? Fijáis como que he intentado Coger el hacha Está lleno de espadas Aquí están todos los kairos Decapitados Porque supondremos que han sido Los bichos estos del hacha ¿Dónde está? Ven colega Coge esta Y esta también Una escua Alguno se va a levantar Fijo Tú te vas a levantar Por cierto Esto qué? Mira Coño Un colega ahí arriba Ojo A si vemos Alguno Con cabeza Que seguro que el cabrón Se levanta para darnos Un montón de caballeros De estos Entonces hay un objeto Por cierto Otra escua Agarro este Me voy a hacer llegar De alguna manera No es de aquí Parece Por ahí hemos venido Y ahí tenemos un objeto Estoy cojiendo desde ahí arriba La repisa desde nosotros Le hemos dado candela Ha sido de esta ¿Verdad? Desde aquí no podríamos Haciendo a ningún lado Vale 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 Está todo de los caballeros Sin cabeza Hijo de puta Ven, ven, ven Ahí va A ver El puto arco Pesado Oh ya Toma 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 Quería mirar el estoque Por cierto Vamos un momento para atrás Que si hemos quedado No hay enemigos A ver Estoque Este podemos utilizarlo Haríamos más daño Aumenta un poco el peso Espada desestocada ligera Usada por los nobles En sus duelos Con técnicas refinadas Su ataque principal Es una serie de estocadas Que deja a los enemigos Vulnerables Ante el golpe final También permite Atacar bloqueando Postura de combate Mantiendo la postura de combate Utiliza un ataque normal Para retroceder Y realizar un ataque sorpresa Un ataque fuerte Para realizar Valestocadas seguidas Vamos a utilizar Vamos a cambiársela Porque pega más que la nuestra Vale Nos aumenta un peli el peso Bueno demasiado Veníamos de rodar bien todavía Sí Pues toque Rezamos unos nobles ¿Por aquí hay algo? Podría ser quejo sin salida Urra por quejo sin salida Sí, vale Que hijo de puta Vamos a ir por arriba primero Por aquí Podremos hacer ese objeto Me parece Sí El arma de caer abandonado Y desde aquí De un salto Deberíamos de poder llegar Supongo Perfecto Anillo de sacrificio Vale Ese anillo Lo podemos llevar Para que cuando nos mate No... El anillo se rompa Y no perdamos Almas ¿Vale? No pierdes nada al morir El anillo se rompe El anillo místico Se creó en un sacrificio Consagrado a Belka Diosa del pecado Su portador No perderá nada al morir Pero el anillo se romperá Un sacrificio solo vale Tanto como la vida que salva Si tenemos muchas almas Y nos queremos pegar Con un boss O estamos en una situación difícil Con ese anillo Al morir Pues no perdemos Las almas Básicamente Ni las almas Ni si estamos encendidos Con el asco Perdemos tampoco El estado encendido Dicho esto Por aquí ya no había nada más Correcto No Sin para arriba Cuidado con or de enemiga Venga Se preocupa or de or de enemiga Tengo con emboscada Objeto aquí Flor verde Esto nos aumenta La regeneración De estamina Durante un tiempo Lo cual puede ser útil Tanto en PvP Como contra un boss Por ejemplo A ver ¿Dónde está la emboscada? Tío Ya me están rayando Míralos 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 Alala Los amigos De los niños Ala Nos matan Nos matan Nos matan Nos matan No Me cago en la puta Pío Pegamos más con esto Que por cierto Ya lo he visto Me cago en todo Dejamos el caballero Que se vaya Vamos a por asesino Muy rápidamente Ahí va Ahora por ti Hijo de puta Poco esta gente Se va a que estar Pantones de desertor Again Si duerme aquí abajo La verdad Vamos a mirar abajo Porque parece que El otro es el camino principal Tengo curiosidad Pobre que hay Pum 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 Y pum Vale Cerrado Me estoy metiendo Donde nos llaman Porque tenemos Nuestras armas Por ahí perdidas Yo me estoy metiendo En un sitio Que no conozco Me pinta Habría una emboscada Por aquí Que te cagas Barriles de pólvora Son barriles de pólvora No Ya está Todo controlado Chilo arrojadizo Tengo un tío ahí Suamente nos venga Alguno por otro lado Vale Cogemos esto La rompemalla Que es el arma Con el que empezamos Que es bastante mala Nada más por aquí Debemos seguir Por donde estamos yendo Antes Al final nos canean Prisionero delante A ver Por aquí nada Ah mira Un NPC Ojalá una llave Vale Tenemos aquí Alguien encerrado Pero no tenemos La llave Si conseguimos Alguna llave celda O algo así Debemos intentar Venir a liberarle Que igual Nos da cositas Que pinta Piromántico La verdad Sea dicha Vale Pues por aquí Parece que no podemos Hacer nada más ¿No? No Vale Pues vamos a ir Por el camino normal Entonces O normal Camino que estamos siguiendo A ver si podemos Recuperar nuestras almas O Zouls Muerto secreta Bueno Aquí era la emboscada Y luego estaba el bicharraco Si Cierto Cierto Vale Vale Seguido primero este Esto si que subió por las escaleras ¿Verdad? De lo está ahí abajo Esperando el putos Hacer aquí Backstab Como veis El backstab con el Stock que hace más daño Y aquí está este Que está esperando Vio Ahora por culo De la madre Hombre ¿Esto es porque lo hemos matado? ¿O esto es el pecado sin credentes? Igual se están comiendo O algo así Vale Vamos a A un mutante este Reventarlo rápidamente Antes de que se ponga Tonto Bum 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 Aquí Bum 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 Hala Todas Muerdas Vale Aquí tengo la emboscada De antes Venga Vente 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 Venga Ven aquí Vamos a matar rápido Y meter al arquero Me lo subo Este de aquí La puta Me ha pisado Vale Vamos a ablandar Al gordaco de abajo Compañero Compañero Déjame señalarte Ahí Otra Bien Oh Lo seguimos teniendo marcado ¿Por qué no? Vale Vamos a tomarnos ya Esto No hombre Esto Vale 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 Abajo teníamos Otra emboscada Venga Venga Bum 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 Rápidamente 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 Otra Tomar un estus Vale Esto no ha sujetado nada Aquí tenemos otro Un arquero a la derecha Si no recuerdo mal Set Había un cuerpo a cuerpo También por aquí Aquí está No hay coño Nos dejamos un objeto ahí Tenemos que explorar toda esta zona Evidentemente Pero Tiene pintada importante la zona Así que prefiero ir primero Por aquí A ver que hay Vale Por arriba no había nada Ya vimos Entonces aquí estaba la emboscada Que nos ha reventado el ojal Vale Nuestras armas están aquí Y venga Puto venid Ahí La tropa guppy Mierda 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 Ya estamos jugando Tenemos uno por detrás ¿Eh? Venga Quedan dos Muy bien Socas tú Puto Perfecto Perfecto Estamos sin estus ya Estamos out De healing Healing out Vale Vale No nos queda nada por aquí Por ver No Ningún objeto No Vale Un ascensor Seguramente sea un atajo Urra por rodar What? Ah vale Voy a ir a por esto Bien Vale Pues activaremos Activaremos este ascensor Que nos llevará Supongo que un atajo Supongo Oh Mira un ojito Un cuchillo roja Hizo Sí Vale Esta puerta Donde nos trae Ah Coño Mira que es el principio Perfecto Hijo de puta No Hostia Me cago en la puta No mueras ahora No 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 La hoguera La hoguera No puedo cogerla La hoguera No puedo cogerla Hijo de puta Bien Vale Estamos en la primera hoguera Ahora mismo Escogí uno Ahora podemos ir directamente A esa zona Vamos a subir unos niveles Antes de continuar A gastar esas almas Y ahora investigamos Esa zona tan Molonga Que teníamos ahí Delante Preparada A ver 3000 almas 11 de fuerza Tenemos que subir ya A 16 las almas Ah las almas no La estrella Perdón Y con eso podemos utilizar La Uchi Katana La Katana La Uchi Katana Venga venga poco a poco A la vendedora Tengo que comprar más cosas Porque en muchos casos Los NPCs Vendedores Si hablas con ellos Y les compras cosas Luego van vendiéndote Mejores cosas Y te dicen cosas Y te regalan cosas Y muchas cosas Normal Venga perrete ¡Haya! ¿Dónde está el tonto del hacha? Me falta el tonto del hacha Aquí está ¡Caída! Cuidado También Y ahora podemos bajar directamente Luego tenemos que pasar por la emboscada Eso sí No me fijo si había algo por boca del ascensor Por cierto No hay nada por boca del ascensor Vamos a llamarlo De nuevo Pues tenemos que rodar aquí Que no nos Caigamos En el auge No se ha visto No se ha visto No se ha visto A 20 Compañero del metal ¡Ah! Mierda Me quedo corto Ahora la emboscada Ahora la emboscada ¡Hala! ¡Hijo de puta! Me he precipitado lloviendo Tiene que haber esperado ¡Ahí! Mierda 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 Madre mía No se retar el atajo ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Así no Vale Vamos aquí al arquero ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué mal! ¡Madre mía! No viene ese desde ahí ¿No? ¡Hostia! Tenemos caballeretes de estos ¿Eh? Dos caballeretes de estos Toma Toma No 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 Venga, ataca ¡Ja, ja! Lanza larga De caballero de Lothric A ver No pueden usarla Supongo Lanza larga De caballero de Lothric Aquí está Nos pide Fuerza y destreza Mucha manera que tenemos Lanza larga Empuñada por los altivos caballeros de Lothric Diseñada para lanzadas de largo alcance Los lanzadores de Lothric son famosos por su tenacidad Y hasta lanza aumenta la estabilidad del portador Habilidad carga Sosten la lanza Para a la altura de la cadera Y carga contra enemigo Utilizar el ataque fuerte Si amplia distancia de carga Muy bien Tenemos a otro caballero ahí Solo uno más Ahí abajo hay otro enemigo Vale, lanceros Pero más De los Menos tochos Vale, este es un espadero ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo! ¡Hijo de hielo de estos, eh! Esto está plagado ¿Esa puerta tiene pinta de jefe? Toda esta zona tiene pinta de jefe Guanteletes de caballeros de Lothric A ver Proteger más que los nuestros, evidentemente Nos suena el peso o un cacho Pero nos suena también el equilibrio A ver qué dice Al menos de un célebre caballero de Lothric Unos fuertes guanteletes de acero Con tantos raídos El caballero ha servido como uno de los tres pilares De tiempos inmemoriales Y comparte su lugar con los dragones Como símbolos de Lothric Todo el que posee la determinación de un caballero Puede ponerse esta prenda Solo el que posee la determinación de un caballero No se aumenta No, lo damos bien Lucerne Un arma Lo podemos usar evidentemente Arma de esta con una punta doble muy afilada y robusta Para ataques de estocada Puedes usar el lucerne con golpes descendentes Como un martillo O lateralmente para atravesar los escudos Habilidad de barrido giratorio Barre los enemigos con un amplio movimiento giratorio Aprovecha la inercia Para acabar con un aplastante de ataque fuerte descendente Las armas, por cierto, tienen las artes Que son como habilidades tochas ¿Veis? Este es el arte del estoque Puedes usar el mana, ¿vale? Por eso la estoy utilizando Porque nosotros utilizamos el mana para la magia Vale Me da miedo mucho mi edito Meterme ahí Ahí tenemos otro caballero, por cierto Igual guarda algo jugoso Muy bien Si me tiras más magia Te tomas el mana Eso es un boss Como un castillo fijo Tú eres distinto De hecho eres más duro Tienes los ojos rojos Joder, aguantas un puto huevo Se está imbuyendo el arma con algo ¿Pasó un milagro? ¿Puede ser? Pero no le he visto usar un poco Me da Gema refinada Ballesta de caballero Ligera Ballesta de caballero No puedo usarla Ballesta usada por los altivos caballeros de Lothric De un elaborado diseño en oro Está bendecida con el poder de la electricidad Por lo que utiliza pernos de electricidad Vale Pondréos que la ballesta dispara Pernos eléctricos directamente Estamos muy en la mierda Yo me voy a volver a la hoguera No sé cómo lo veis vosotros Estaba mirando aquí como estos caballeros ¿No? Mira un objeto Ah no, no hay ningún objeto aquí No Me pregunto si este enemigo reaparecerá No tiene pinta eso de que reaparecen Estamos sin estos, tío Estamos sin estos Me estoy jugando mucho Sois muy pesados, colegas Y tengo poca vida No me hagáis esto No Me queda poca magia también Qué hijo de puta, tío Vas a hacer un dolor en los huevos Debería devolver mis subir niveles Ya os digo Aquí un montón de caballeros muertos Algunos se me van a levantar Y me van a meter una colleja Bastante importante Lo he ganado por aquí Está estoperadísimo de caballeros muertos Ninguno tiene cabeza Que es lo curioso Tienes aquí los peregrinos Que salen en la En el inicio Como restando, ¿no? A esa catedral Hacia esa catedral Esa catedral cada vez Me da mal rollo Bueno, yo he dicho Que lo tenía Lo otro tenía pinta de vos Esto Enemigo duro delante Ya Me voy a volver Voy a subir más niveles Si conseguimos llegar Con algo más de estos Porque no me fío Una mierda Uy, pero esto está Hino de enemigos Bastante Complicados Bastante Bastante Complicados Que vamos sin vida Y sin mana Tío Vamos a subir nivel Vamos a subir nivel Vamos a dejarlo aquí Y después de comer Nos metemos ya Que ahí va a haber Boss fijo Ahí hay unos dos bosses O un mini boss O algo así Algo bestia por ahí Así que lo que os digo Vamos a hacer eso Vamos a subir Muy rápidamente A subir de nivel Y hacemos pausa Viajar A santuario enlace de fuego Señora A ver Destreza Para subirnos Un punto de destreza Farewell May the Farewell may the Farewell may the Welcome host Be very well Then touch taken Farewell Ashen one Ah How may I You Yeah You 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.